Buenas tardes de nuevo. El Patriota es una película que dirige Roland Emmerich, director a tener en consideración en su filmografía, y aquí tenemos a Mel Gibson. No es santo de mi devoción, pero debo decir que como director y como actor ha sido una persona, digamos, notable sin lugar a duda. Es decir, lo contrario, es de las veces que tienes que distinguir la persona, lo que ha dicho, lo que es, lo que representa, y su trabajo. De lo contrario, pienso que uno sería injusto el no hacerlo. Aquí también está Gil Ledger, aquel maravilloso actor joven que murió desgraciadamente demasiado joven e hizo uno de los jokers también memorables en las historias de Batman. La película es una coproducción de Estados Unidos y de Alemania, año 2000. Tenemos un señor, Benjamín Martín, que lo interpreta como no. Mel Gibson, héroe de la guerra en Francia y en la India, y que renuncia a la guerra para siempre. Es decir, se casa con una hermosa mujer que le da siete hijos, y la pacífica vida que lleva a la familia se ve interrumpida al gestarse la rebelión independentista contra Inglaterra. A todo esto él había enviudado. Gabriel, que es el hijo mayor de Benjamín, se alista, aunque su padre no está de acuerdo. En fin, los británicos tienen al mando un coronel cruel, Tavinton, que llegan hasta la misma puerta de la casa de Benjamín, poniendo en peligro a toda la familia. Y es entonces cuando la causa-efecto, cuando Benjamín se verá obligado a coger las armas, a tener la opción de decir, tengo que hacer esto, y dirigir a la milicia rebelde, pues, contra el implacable ejército inglés. La película, yo la he visto en varias ocasiones. Es entretenida, es comercial, batallas, aventuras, suspense, acción, heroísmo, lealtad, la familia. Y realmente yo creo que se pasan dos horas y algo bien, aparte de que siempre he dicho que los Estados Unidos y América han sabido vender siempre muy bien su historia. Tienen una corta historia si la comparamos con, por ejemplo, España, o Francia, o Alemania, pero ellos han sabido vender muy bien cinematográficamente los pormenores de su historia. Breve, si lo comparamos con los países europeos, pero sustanciosa y además han hecho que los demás, que los demás pueblos, las demás personas, conozcamos bastante bien, por activa y por pasiva, los diferentes aspectos, tanto positivos como no tan positivos, de la historia de los Estados Unidos de América. El patriota, Ronald Emmerich al timón y Mel Gibson como protagonista, pienso que puede dar un rato más que agradable. ¡Gracias! ¡Gracias!